Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, bueno vamos a hacer una expresión racional, te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama expresiones racionales, metete, trae cientos de ejemplos, bueno, mirá lo que hay acá, el primero al cubo menos 3 por el primero por 3 por el segundo por el primero al cuadrado, ¿no? Está bien, el segundo parece ser negativo, más 3 por el primero por el segundo al cuadrado, entonces acá queda positivo, claro, porque se ve que el segundo es menos a, y acá menos a al cubo, perdón, que está mal escrito, menos a al cubo, bueno, la cuestión es que es un cuatrinobio al cubo perfecto, ¿no? El primero al cubo, te lo digo fuera de orden, porque por el tema de la x no está desordenado acá, la x con la a, pero bueno, es el primero al cubo más 3 por el primero al cuadrado por el segundo, entonces claro, como el segundo es menos a, acá está el primero al cuadrado y el segundo es menos a, después está 3 por el primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo, bueno, esto es un cuatrinomio cubo perfecto, es ni más ni menos que x menos a, x como primer término menos a como segundo al cubo, esto va dividido x más a y esto a su vez va dividido x menos a sobre x más a, bueno, ¿cómo hacemos una división de fracciones? ¿te acordás, no? Pones el dividendo x menos a al cubo dividido x más a y lo multiplicas por el divisor invertido, o sea, x más a va en el numerador y x menos a al revés en el denominador. Bueno, gente linda, ahora simplificar, a ver, x más a con x más a se simplifica porque son dos números iguales que dividido dan uno, siempre y cuando, siempre y cuando x no sea a menos a, porque si x es menos a, menos a más a es cero, menos a más a es cero, si x es igual que menos a, la división no da uno porque te queda cero debido a cero, pero no da uno, pero salvo ese detalle, si x no puede ser igual a menos a, no hay ningún problema. Y acá tenés x menos a al cubo dividido x menos a. Bueno, también simplificamos o dividimos, qué sé yo, restamos los exponentes, esta expresión está al cubo y está a la uno, o sea que al restar los exponentes, esta me queda al cuadrado. Pero al simplificar, ahí x no puede ser igual a a, porque si yo asumo que x es igual a a, estoy suponiendo que nuevamente que cero dividido de cero es uno, y no, no lo es. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedó resuelta la expresión? Nos quedó x menos a al cuadrado, pero aclarando que a tiene que ser distinto, perdón, x tiene que ser distinto de a, x tiene que ser distinto de menos a. Si no, las simplificaciones no son válidas, ¿eh? No son válidas las simplificaciones porque, ya, dividir los números iguales te da uno, pero salvo que esos números iguales sean el cero, cero dividido cero no da uno. Gente linda, espero haber sido claro. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.